Namibia, un país fascinante lleno de naturaleza salvaje, aventura y soledad. Namibia lo tiene todo, dunas de arena, cañones, montañas, ríos, historia y vida salvaje. Síguenos en nuestro viaje por el país desértico del sur de África. Nuestro viaje comenzó en la capital de Namibia, Windhoek. Sin embargo, no tardamos mucho en abandonar la ciudad en buscar de la naturaleza salvaje. Después de un rato yendo hacia el sur por la autopista, llegamos al lago Oanop, donde nos dieron una bienvenida bastante espinosa. Típico de los países secos y áridos de Namibia, aquí se pueden encontrar muchos cactos diferentes. La vista de pájaro de la zona muestra los contrastes de la naturaleza, con el lago rodeado de un paisaje desértico. Decidimos quedarnos a pasar la noche y disfrutar de la vista del agua, un buen descanso en el sur de Namibia. Al día siguiente, cruzamos el trópico de Capricornio por primera vez en este viaje. No sin cierta emoción vertiginosa. Siguiendo un poco más la carretera, pronto llegamos a una segunda fuente de agua, la represa de Hard Up. Puede que no sea tan pintoresco como el lago Oanop, pero alberga la mayor presa de Namibia y algunas divertidas pistas off-road en su patio trasero. Hoy conducimos por primera vez un Toyota Hilux. La pendiente no es realmente difícil, solo un poco de camino de grava, pero definitivamente es bueno estar de vuelta en terreno áspero. Conduciendo hacia el sur, el paisaje no cambió drásticamente. El sur de Namibia es muy seco y está dominado por arbustos y pequeños matorrales, con algún que otro árbol. Aunque a menudo solo veíamos un árbol solitario en la distancia, de repente nos topamos con un bosque entero. Un bosque de cuir trees, también llamados cooker booms, en Africans. Cuando llegamos para la puesta del sol, todo el paisaje estaba teñido de una suave luz roja. Cuando se puso el sol, dimos por terminar la jornada y nos enteramos para pasar la noche. Hay lugares peores para acampar. Decidimos madrugar a la mañana siguiente para disfrutar también del amanecer que mereció la pena. Los cuir trees son plantas de aloic de forma extraña y aspecto gracioso, endemisca del sur de Namibia y del noreste de Sudáfrica. Se llaman árboles de aljaba porque los habitantes originales del país, los bosquimanos o sand, solían hacer aljabas con las ramas de los árboles. Cerca hay un segundo bosque de cuir trees que parece ser el favorito de los sociables pájaros tejedores. Estos pequeños pájaros forman grandes colonias y construyen una de las estructuras más impresionantes que existen. Sus enormes nidos comunitarios pueden extenderse fácilmente por toda la copa de un árbol. A tiro de piedra, otro espectáculo natural espera pacientemente a los visitantes. El Jansic Playground. Vamos camino del cañón Fish River, el tercero más grande del mundo. Y estamos conduciendo a través de un paisaje muy seco y muy polvoriento. Conducimos por un camino de grava y es quizás el camino de grava más largo por un tiempo. Es extremadamente seco aquí. Cuando un coche viene hacia nosotros, el polvo se levanta durante kilómetros. Bueno, eso es un poco exagerado. En esta parte de Namibia, la conducción forma parte del viaje. No se trata solo de llegar a un lugar, sino de disfrutar de la soledad del camino. En general, todo es seco y polvoriento, así que no nos sorprendió mucho encontrarnos con un pequeño vado. El paisaje es de una belleza especial, con montañas que se elevan en un paisaje llano. En esta zona salvaje, sin apenas presencia humana, tuvimos nuestro primer encuentro con la vida salvaje. Vimos a lo lejos una gran manada de antílopes oryx. Acabamos de ver dos manadas de oryx. Hemos visto antidorkas a lo lejos. Hemos visto una enorme familia de avestruces con unos 20 polluelos. Y también acabamos de ver nuestras primeras jirafas. Es increíble ver esta cantidad de vida salvaje en un solo lugar. Este mismo día también nos maravillamos ante el monumento más impresionante de Namibia. El Fish River Canyon es el cañón más grande de África y uno de los mayores del mundo. Aunque no se permiten las excursiones de un día al cañón, existe una ruta de senderismo de cinco días que desciende por el desfiladero. Existen múltiples puntos de vista que ofrecen una perspectiva diferente de este fenómeno natural. El cañón tiene más de 160 kilómetros de longitud y a veces hasta 550 metros de profundidad. El mejor momento para visitarlo es a última hora de la tarde, cuando el sol se pone lentamente sobre el cañón bañándolo con su cálida luz. Decidimos volver para una segunda visita a primera hora de la mañana siguiente. Con la lenta salida del sol, el cañón empezó a iluminarse. Pronto nos pusimos de nuevo en marcha hacia el sur, en dirección a la frontera sudafricana. Mientras que al principio aún veíamos algunos montes rocosos, el paisaje pronto se volvió muy llano y desolado. No había árboles, solo algunos arbustos y una carretera de grava que atravesaba la naturaleza. Una visión inusual fue encontrarnos con este coche antiguo en medio de la nada. A juzgar su aspecto, llevaba muchos años allí tirado y había servido de blanco para los cazadores. Poco antes de llegar al río Orange, decidimos abandonar la trillada carretera de grava por una pequeña pista llamada Gumblack Eco Trail. Aunque no había ningún tipo de señalización, teníamos una idea aproximada de por dónde íbamos a ir. Desde el principio, el sendero nos permitió circular con facilidad en 4x4, algo que disfrutamos mucho después de los kilómetros pasados en carreteras de grava rectas. El viejo y seco a causa del río ralentizó nuestro avance, pero nos hizo disfrutar mucho del paisaje. Visto desde arriba, nuestro coche no es más que una pequeña mancha en este vasto paisaje. Al entrar en el parque transfronterizo Ice Ice Richterfeld, vimos a algunos babuinos trepando por las rocas y corriendo por la calle. Después de recorrer cientos de kilómetros por paisajes secos y bastantes incoloros, de repente nos encontramos con mucho verde. La razón de esta estrella franja de floreciente vegetación es el río Orange. Este río que marca la frontera entre Sudáfrica y Namibia fluye durante todo el año suministrando a este paisaje seco el agua que tanto necesita. Igual a precio por el agua limpia tienen los monos Vervet. Son la especie de mono más pequeña de Namibia y solo se encuentran cerca del agua corriente. Los monos Vervet viven en grupo de 10 a 70 animales y se comunican mediante una serie de llamadas. Dejamos detrás del río Orange y pronto volvimos al paisaje seco de la franja desértica del Namibia. En esta zona hay muchas probabilidades de avisar caballos salvajes. Estos caballos son descendientes de animales que escaparon durante la Primera Guerra Mundial cuando los alemanes lucharon contra las tropas sudafricanas. La continuación del viaje nos llevó de nuevo a carreteras de asfalto y hacia la ciudad cosera de Ludrich. Ludrich es un lugar ventoso donde se hace evidente el contraste entre los áridos paisajes del interior de Namibia y la gran extensión del océano. Junto al océano, Ludrich ofrece una de las vistas históricas más integrantes de Namibia. La pequeña ciudad de Kolmanskop fue el asentamiento de varios cientos de alemanes a principios del siglo XX. Ofrecía todas las comunidades de una ciudad europea de la época, incluida una fábrica de hielo y un hospital. La única diferencia estaba situada en el duro entorno del desierto del Namibia. Cuando terminó la fiebre de los diamantes, cada vez más gente abandonó la ciudad hasta que el desierto acabó reclamándola. Hoy en día, los visitantes pueden explorar los edificios históricos que se encuentran en diferentes estados de deterioro. Lo más sorprendente es la cantidad de arena que se ha colado en las casas. Algunas habitaciones están tan llenas de arena que hay que arrastrarse para atravesar el marco de la puerta. Algunos de los edificios se construyeron incluso como casas de dos pisos con desvencijadas escaleras de madera que conducían a los niveles superiores. Decidimos quedarnos hasta la puesta de sol disfrutando de los inquietantes ruidos. Mientras las nubes se movían sobre los edificios, el viento se levantaba lentamente, darnos un primer indicio de la dura noche que nos esperaba. Esta va a ser la noche más horrible de nuestras vidas porque nunca hemos dormido con vientos tan fuertes como ahora. Estamos en Ludwig's en el camping situado junto al océano y el viento es una locura. Todo el coche y la tienda tiemblan y no tengo ni idea de si dormiremos un solo minuto esta noche. Acabamos de despertarnos con el amanecer en Ludwig's pero fue una noche realmente loca. El viento sacudía toda la tienda y era muy intenso. Realmente intenso. Pero ahora estamos disfrutando del amanecer con solo un poco de viento y es aceptable. Luego salimos a explorar la península de Ludwig's donde pronto avistamos nuestros primeros flamencos. Se trata de flamencos grandes que badean a la luna filtrando pequeños invertebrados del barro. Especialmente divertidos con sus movimientos de baile cuando remueven el barro en busca de comida. Justo al lado de la costa hay una isla habitada por pingüinos acertadamente llamada Isla de los Pingüinos. Los cruceros en barco ofrecen a los turistas acercarse a los pingüinos pero con ese tipo de olas no nos costó mucho decidirnos en contra. Nuestro viaje llevó hacia el norte a través del seco pero pintoresco desierto del Nami. Es importante ir preparado y tener nociones básicas sobre la presión de los neumáticos antes de aventurarse en el desierto. El paisaje es muy abierto con pistas de grava ondulada que se abren paso. La palabra Nami significa como vasto lugar. Con precipitaciones anuales de tan solo dos milímetros en las regiones más áridas el Nami que es el único verdadero desierto del sur de África. Además se dice que es el desierto más antiguo del mundo. A pesar de la escasez de lluvias aún se puede avisar animales salvajes. Lo más frecuente es ver avestruces deambulando con o sin polluelos o el animal heráldico de Namibia el antílope oryx. Estos hermosos antílopes están bien adaptados al clima seco del desierto. No dependen del agua potable sino que con complementan su ingesta de líquidos alimentándose de raíces y melones silvestres. Los oryx vivían manadas de entre 10 y 40 animales y pueden encontrarse en la mayor parte de Namibia. Son conocidos sobre todo por sus largos cuernos de una longitud media de 85 centímetros. El castillo de Yusip es una vista realmente asombrosa en medio del desierto. Este castillo es un vestigio del pasado colonial de Namibia. Fue mandado a conseguir por el capitán alemán Hans Heinrich von Wolf y su esposa estadounidense Jaita Humbrich. En aquella época Namibia aún se llamaba África sudoccidental alemana. El castillo es impresionante y al mismo tiempo totalmente fuera de lugar. Los turistas pueden visitar el interior del castillo que sigue en buen estado y conserva la mayor parte del mobiliario histórico. Incluso existe la posibilidad de pernoctar. A pesar de estar situado en un entorno tan bello el castillo no dio alegrías a la pareja durante mucho tiempo. En 1914 durante un viaje a Europa la pareja se enteró del estallido de la Primera Guerra Mundial. El capitán von Wolf se presentó voluntario para servir a su país. Solo dos semanas después de entrar en servicio activo fue asesinado en la Batalla del Somme. Su esposa nunca regresó al castillo. Otros 100 kilómetros por caminos de grava nos llevaron al cañón de Siestrien un cañón natural excavado en el suelo por el río Tarshab que fluye periódicamente. No muy lejos se encuentra uno de los paisajes más emblemáticos de Namibia. Las gigantescas dunas de arena roja de Soseville. Estas dunas a menudo fotografiadas por un espino de camello seco en primer plano son un símbolo de Namibia. Los últimos 5 kilómetros de la carretera de Soseville solo son accesibles en 4x4 ya que hay que atravesar mucha arena profunda. El paisaje es especialmente pintoresco a primera de la mañana o a última de la tarde cuando el sol resalta el color rojizo de las dunas. También es el momento en que se pueden avistar animales como el Oryx. Para obtener las mejores vistas es necesario un poco de esfuerzo. Varias de las dunas se pueden escalar aunque solo se escalan unos 300 metros de altura la arena blanda lo convierte en una tarea bastante complicada. Acabo de subir a la cima de la luna Big Mama en Soseville ha sido una subida bastante decente con mucha arena blanda y aquí arriba hace mucho viento y hay mucha arena así que estoy sentado detrás de la cresta de las dunas y la arena vuela por todas partes así que básicamente me estoy bañando en arena. El viento no tiene ninguna piedad desplazando la arena continuamente en lo alto de las dunas más altas del mundo. le dejamos a usted que juzgue si este punto de vista merece la pena. Por suerte el camino de bajada es mucho más fácil que el de su vida. Surrealista es el único término que se ajusta al paisaje del cercano Dead Blade. Un corto paseo por las dunas ya de por sí pintoresco lleva a los visitantes a un lugar realmente extraño. Dead Blade es una llanura de arcilla blanca que solía albergar varias acacias completamente secas y muertas. Se ve claramente que en el pasado un río desembocaba en la ciénaga lo que le valió el nombre de Blade que significa tanto como pantano en Africans. Pero con la arena moviéndose todo el tiempo y las dunas desplazándose Dead Blade quedó completamente aislado del agua y los árboles se fueron marchando poco a poco dejando atrás de sí un paisaje único. El marcado contraste entre las dunas de arena roja y la cacerola blanca es especialmente llamativo al atardecer cuando el sol se pone lentamente y las sombras entran en escena. Debido a la normativa del parque nacional todos los visitantes deben abandonar el parque hasta una hora después de la puesta de sol. Nuestro viaje nos llevó por la parte del norte del parque nacional de Namit-Nakuf. En lugar de tomar el camino directo a la costa decidimos optar por la carretera más larga pero pintoresca que atraviesa varios puertos de montaña empinados. La primera subida fue el paso de Spirit Hood el más empinado de toda Namibia. En sólo cuatro kilómetros de distancia los viajeros ascienden un kilómetro de altitud lo que da lugar a maravillosas vistas de los alrededores. Explorar las tierras altas de Comas es una ventaja añadida de tomar la ruta sobre los pasos. El segundo paso de la ruta se llama Paso de Gansberg y por supuesto ofrece a los viajeros unas vistas igualmente maravillosas. Curva tras curva nos maravillamos ante el hermoso paisaje antes de llegar a nuestro aventurero campamento. Acabamos de llegar a uno de los campings más pintorescos en los que hemos estado. Tenemos un saliente de roca a un lado y dormimos debajo como en una cueva. Y al otro lado hay una gran llenona africana que contemplaremos al amanecer. Así que estamos aquí en la granja de huésped de Ruclip. Fueron 18 duros kilómetros para llegar aquí muy asientado y remoto y una subida muy empinada hasta el camping. Pero es increíble. por la mañana nos despertó un pájaro muy pequeño pero muy persistente. Para asomarnos a la tienda obtuvimos la vista que esperábamos. con la llenadora abriéndose ante nosotros nos sentamos y disfrutamos de nuestro desayuno. Por supuesto no pudimos resistirnos a darnos una ducha al aire libre antes de bajar por el empinado de sendero hasta nuestro campamento. El siguiente trayecto de vuelta a la carretera principal nos mostró los hermosos alrededores que nos habíamos perdido en la oscuridad del día anterior. Llegados a este punto ya teníamos una idea de lo que nuestro coche era capaz de hacer así que lo pusimos a prueba en otras pendientes extremadamente empinadas sin otro motivo que el placer de conducir a cuatro ruedas. El puerto de Kwiset fue el tercer puerto de montaña que atravesamos en dos días. Nos ofreció unas vistas igualmente hermosas del río seco Kwiset que solo se puede cruzar por un puente. Tras un breve vistazo al cañón Kwiset continuamos por carreteras en su mayoría llanas. También fue allí donde nos encontramos con nuestro primer atasco al estilo Namibio. Encontramos un hermoso camping y nos entelamos para pasar la noche con un relajante fuego. Después de dejar las ollas y sartén desatendidas durante dos minutos oímos un poco de ruido metálico y descubrimos que una pequeña jinita manchada aprecia la mantequilla de cacahuete tanto como nosotros. Al día siguiente solimos a explorar la montaña Spixcope también llamada el Servino de África. El pico sobresale espectacularmente la llanera circundante con su punto más alto a casi 1800 metros. El granito de la montaña tiene más de 120 millones de años. Varias pistas para vehículos rodean la montaña y ofrecen numerosas oportunidades de observación. Por supuesto que hay un animal que está perfectamente adaptado para vivir en este entorno. El damán de las rocas es un mamífero de tamaño medio que vive en terrenos rocosos. Aunque no lo parezcan, están estrechamente emparentados con los elefantes. Dejamos atrás Spixcope y volvimos a la costa donde el tiempo se puso bastante desapacible. Vean a Namibia, dijeron. Va a ser calor, dijeron. En nuestro camino hacia el norte nos cruzamos con muchos pescadores que nos indicaron la cantidad de peces que viven en las aguas del altamar. El pescado también es muy popular entre los ovos marinos que viven en Cape Cross. Esta colonia de focas es una de las mayores del mundo y en ocasiones alberga 250,000 focas. Encontrarnos con tantas focas nos dejó una mezcla de sentimientos desde asombro hasta repugnancia. Es se alimentan sobre todo de peces y pueden bucear hasta 200 metros de profundidad. Cuando las madres tienen crías suelen pasar breves periodos en el mar y periodos más largos con sus crías. Al salir del agua empiezan a llamar a sus crías que responden con un grito. Una madre puede reconocer a su cría por su llanto individual y su olor. Al cabo de unos 4 o 6 meses los cachorros se destretarán y tendrán que empezar a cuidar de sí mismos. Aunque parecen muy torpes en tierra, las focas son nadadoras muy ágiles. Entre los miles de focas, el observador atento también puede ver a veces chacales de lomo negro patrullando por la playa. A estos chacales también se les conoce como la policía sanitaria, ya que su principal objetivo son los animales heridos y enfermos, así como los cachorros. Incluso una banda de un par de chacales no son rivales para un lobo marino adulto y sano. A poca distancia en coche hacia el norte se encuentra la entrada al Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos que recibe a los visitantes con una intimidante puerta. Los senderos off-road que atraviesan las dunas llevan a los viajeros al océano donde resulta obvio que el Parque Nacional recibe su acertado nombre ya que puede encontrar muchos esqueletos a largo de la costa. Las aguas de la costa tenían mala fama entre la gente de mar por ser tracioneras para navegar a menudo combinadas con el mal tiempo. No era un buen lugar para quedarse tirado ya que no hay agua potable en muchos kilómetros a la redonda. Además, en las playas se pueden encontrar muchos huesos de ballenas que datan de la época en que la caza de ballenas era aceptable. Una pequeña laguna del parque alberga bandadas de flamencos grandes y salvo algún que otro banco de arena no hay absolutamente nada que ver en muchos kilómetros. Pero en cuanto entramos a la Marlán el paisaje cambió. La vegetación seguía siendo muy escasa pero el color rojo de las tocas era un cambio bienvenido a la penumbra de la costa. El descenso de este pequeño puerto fue especialmente pintoresco ya que todo el paisaje parecía abrirse ante nosotros. No tardamos mucho en avistar algunos animales que estábamos deseando ver de cerca. Las jirafas son los animales R3 más altos de la tierra con una altura de hasta 5,8 metros. Por eso pueden alcanzar fuentes de alimento que ningún otro animal puede alcanzar. Se alimenta sobre todo de hojas y ramas que arrancan con su lengua especializada. Este grupo de jirafas se alimentaba plácidamente junto a la carretera. Que las jirafas tienen una larga historia en esta zona se hace evidente al observar los grabados rupestres del pueblo San en Trifield Fontaine. Este era nuestro guía local de Mara Leslie que nos llevó por Trifield Fontaine compartiendo con sus conocimientos sobre los grados rupestres los animales de la zona y también su propio idioma. Bueno, cuando intentas decir por ejemplo que significa vamos a bailar. Leslie nos contó que toda la zona alrededor de Trifield Fontaine era utilizada por los para comunicarse con los grupos vecinos y como escuela para sus crías. Antes de salir a cazar por primera vez los jóvenes tenían que aprender las huellas el comportamiento de los animales. En los alrededores Trifield Fontaine se ha encontrado al menos 2,500 grabados rupestres el más famoso de los cuales es el león con una mano humana en la cola. En una charca a las afueras del Tosha vimos unas cebras de montaña bebiendo mientras unas sirafas se acercaban lentamente. Pero enseguida todas se sobresaltaron bastante. El motivo era que se acercaba un gran grupo de elefantes entre ellos jóvenes y crías. A los elefantes no les gusta compartir su fuente de agua con otros animales por lo que suelen amenazarlos para que se alejen. una vez que tuvieron el abrevadero para ellos solos bebieron tranquilamente antes de seguir su camino. Acabamos de entrar en el parque nacional de Tosha hemos atravesado el Galton Gate y estamos recorriendo los primeros kilómetros y hay literalmente jirafas por todas partes. miremos donde miremos desde aquí puedo ver cuatro siete y hay diez más al otro lado. Hay literalmente jirafas por todas partes. Acá vamos de abrir la ventanilla y vemos jirafas. La parte occidental del parque nacional de Tosha es un sueño para cualquier aficionado a la vida salvaje. Visitada por muchos menos turistas que en el centro del parque, muchos animales tienden a reunirse alrededor de los abrevaderos en la estación de seca. Grandes manadas de cebras se congregan para beber. De vez en cuando se pueden avisar Oryx así como parejas de avestruces springboks facokeros abutardas cori ñus kudus y la lista continúa. También tuvimos la suerte de ver algunas hembras de león en nuestra primera charca que se dedicaban sobre todo a buscar sombra. Todo el parque está vallado por lo que los animales no pueden salir en la estación seca. Por ello en todo el parque nacional se ha construido abrevaderos artificiales para garantizar que los animales dispongan de suficiente agua potable. Aunque estos abrevaderos no sean completamente naturales son lugares magníficos para ver a la fauna y reunirse muy cerca. La parte occidental del parque es también la única región donde pueden verse juntas las dos subespecies de cebra la cebra de montaña y la cebra de llanura. Mientras que las cebras de montaña tienen rayas gruesas hasta las pezuñas las rayas de las cebras de llanura empiezan a desteñirse mucho antes. Comparten su preferencia por revolcarse en el barro y el polvo. Es una carretera muy mala con mucha inestabilidad. Todo el coche está temblando. No todas las carreteras del parque están en buen estado. A veces todo el coche vibra enormemente. Por eso se necesita sin duda un vehículo resistente. En todos los campings hay escondites desde los que se puede observar a los animales con total seguridad. La luz infrarroja utilizada por la noche no molesta a los animales pero permite a los visitantes echar un buen vistazo en la oscuridad. Muy divertido fue ver a este joven elefante que aún no sabía utilizar su trompa para beber agua. Así que decidió jugar. Mientras tanto su amigo practicaba sus movimientos sobre una roca. A la mañana siguiente temprano una hiena parda visitó la charca. Sin duda acogeaba lo que podría indicar una pelea con otro depredador. Mientras bebía seguía siendo acosado por un chacal. Al final lo regañó. Etosha alberga una gran variedad de antílopes de los cuales el elán es el más grande con un peso de hasta 800 kilogramos. Aunque el elán no es muy común es casi seguro que los visitantes vean un rafícero. Alcanzan una altura máxima de 60 centímetros por lo que saben esconderse en la hierba alta. Se alimentan sobre todo de hojas de arbustos aunque a veces recurren a frutos y hierba. Impresionantemente son casi completamente independientes del agua ya que ingieren toda la humedidad que necesitan a través de la comida. Los rafíceros suelen estar activos durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde mientras que descansan en las sombras durante el calor del día. Mientras exploramos la parte occidental del parque nacional encontramos esta charca. La cantidad de animales es casi indescriptible. La guinda del pastel fue la llegada de tres crías de elefante macho que provocaron el cierto alboroto en la charca. Fueron directamente al agua a beber mientras estaban rodeados de cientos de animales. Los elefantes son bastante tranquilos y se mueven con cierta calma. En cambio, estos tres jóvenes machos no paraban de moverse, subiendo y bajando la trompa y agitando las orejas. Después de beber su parte, se marcharon en un alarde de fuerza, mientras el resto de la fauna seguía como antes. Un espectáculo realmente especial es toparse con un rinoceronte. Su número se ha reducido drásticamente debido a la caza furtiva de sus cuernos que los idiotas incultos y supersticiosos creen que son afrodisíacos. Estas hermosas criaturas son sacrificadas por una sustancia que tiene el mismo efecto que morderse las uñas. vivimos un momento único en la vida cuando nos encontramos con cinco rinocerontes negros por la noche. Los rinocerontes suelen preferir vivir solos pero tienden a socializar durante la oscuridad. Dos madres con sus crías y un quinto individuo se reunieron y compartieron tranquilamente una bebida. En esos momentos es fácil comprender el verdadero valor de estos animales que es simplemente que vivan en paz en su hábitat natural. Durante el calor del día la mayoría de los animales buscan mantenerse frescos en la sombra. El sol quema sin cesar creando una atmósfera brumosa. El nombre Tosha significa como gran lugar blanco y se refiere a la gran cacerola de Tosha que cubre aproximadamente una cuarta parte del parque nacional. La mayor parte del año está completamente seca pero la fauna tiende a reunirse en sus márgenes. A lo largo del borde de la cacerola también encontramos un gran grupo de mangostas anilladas. Mientras que otras mangostas tienden a buscar comida solas, las mangostas anilladas siempre permanecen juntas en grupo. Al menos un individuo del grupo está siempre atento a posibles depredadores alertando a los demás con un grito de advertencia. La mangostas se alimenta principalmente de insectos y pequeños reptiles que busca excavando en el suelo. Definitivamente fue una ventaja tener nuestro propio coche en Etosha, lo que nos permitió conducir por donde quisiéramos y visitar muchos pozos de aguas a lo largo del día. Por el camino vimos innumerables animales y nos tocó decir con cuál queríamos quedarnos. Conduciendo por un sendero poco transitado nos tupamos con esta gran manada de elefantes que se ha alimentado alegremente. Su herramienta preferida es por supuesto la trompa una parte del cuerpo extremadamente versátil e importante. La trompa del elefante no tiene huesos tiene poca grasa y muchos músculos. Es ideal para arrancar ramas y masticarlas. El tronco también es perfecto para recoger grandes cantidades de agua para beber. Aunque los elefantes etoshas se encuentran entre los más grandes de toda África sus colmillos no son muy impresionantes. Esto se debe a las deficiencias minerales a las que se enfrentan en este paisaje. Al final probablemente les ayuda a mantenerse con vida ya que su marfil por suerte carece de valor para los humanos. Además de beber, los elefantes también utilizan la tromba para salpicarse con agua, barro o polvo. Lo hacen para protegerse de la luz solar, ya que su piel, aunque gruesa, es bastante sensible. Por eso intentan cubrir todo su cuerpo con una costra de polvo o barro. Estos elefantes utilizan el agua para mojarse el cuerpo y que el polvo se pegue a él. Los más jóvenes aún no tienen tanto talento con la trompa, así que suelen recurrir a revolcarse en el polvo, lo que resulta adorable de ver. Igual de adorables son los cachorros de león que pasean por la sabana con sus madres. Al ver estos tres cachorros desde la distancia pensamos que realmente había tenido suerte. Más tarde nos dimos cuenta de que estos jóvenes leones estaban completamente solos, sin leones adultos cerca. Esto combinado con el estado desaliñado de su pelaje nos hace pensar que su madre debe de haber muerto de algún modo. Por supuesto son malas noticias para estos pequeños ya que no podrán cuidar de sí mismos. Por desgarrador que sea este hecho forma parte del ciclo natural. Después de que todos vivieran en la charca se adentraron en la puesta del sol. Ahora mismos estamos conduciendo por el Dick Drive en el Parque Nacional de Tosha. Los Dick Dick son pequeños antílopes y estamos celebrando un concurso de avistamiento Dick Dick Solo conducimos a 8 kilómetros intentando averiguar el mayor número posible de Dick Dick De momento Ana va ganando 3 a 2 pero ya veremos quién gana al final. Los Madoka son uno de los antílopes más pequeños con una altura de hombro de 40 centímetros. Son activos durante zonas en las que viven pueden ser bastante difíciles de detectar. Una vez activos los Madoka se alimentan de hojas y frutos. Al igual que los Steambox los Dick son completamente independientes del agua. Y tenemos un claro ganador con 9 5 Anna ha ganado en el desafío Madoka. Tras cuatro días con muchos encuentros cercanos con animales abandonamos el parque nacional de Tosha en busca de nuevas aventuras. Nuestro viaje nos llevó al lago Otcoho uno de los dos únicos lagos naturales de Namibia. El lago también tiene una historia interesante ya que las tropas alemanas hundieron en el material de guerra en 1915 para que no pudiera ser utilizado por los británicos. Alrededor del lago el clima parece perfecto para una gran variedad de suculentas de tamaños muy diferentes. Todas las suculentas son diminutas comparadas con este Baobat por supuesto. Continuamos nuestro viaje hacia el norte primero con grava y después por asfalto hacia la franja de Caprivi. En estos momentos estamos conduciendo por el noreste de Namibia nos dirigimos a la franja de Caprivi y podemos ver claramente las diferencias entre el norte y el sur de Namibia porque en el sur de Namibia había sobre todo paisajes pero apenas pueblos pero aquí en el noreste de Namibia hay muchos pueblos justo al lado de la carretera. En comparación con el resto de el Okabango que atraviesa la franja de Caprivi desde Angola hasta Botsuana. A lo largo de su orilla se encuentra la hermosa zona de Mahango Cor en el Parque Nacional de Bag Bogata. Aunque muchos de los animales ya nos eran familiares también vimos algunos que no habíamos visto antes. Los antílopes urranos se encuentran entre los antílopes más grandes alcanzando longitudes de casi 2,5 metros. Están estrechamente aparentados con los antílopes sable con los que comparten su hábitat. También vimos algunos chisibi y nuestros primeros hipopótamos tanto en tierra como en el agua. Lo mejor de todo fue encontrarnos con una familia de avestruces. Los avestruces son las aves vivas más grandes. Pueden alcanzar una altura total de casi 3 metros. Las crías abandonan el nido a los tres días y siguen a sus padres a todas partes. Las avestruces alimentan principalmente hierba, semillas, hojas e insectos. Tampoco dependen del agua. Esto les permite vivir en diversos hábitats, incluidos los desiertos. si tienen la oportunidad, los avestruces irán a tomar algo, lo que suele tener un aspecto bastante gracioso. ¡Suscríbete! Buenos días, son cerca de las 7 de la mañana, acabamos de despertar a orillas del río Cabango, que está justo aquí. El sol está saliendo lentamente y hace mucho frío, pero es muy impresionante y hermoso, porque hay un silencio absoluto, aparte del canto de una variedad de pájaros y el gruñido ocasional de un hipopótamo, pero por lo demás, es un lugar absolutamente magnífico. El amanecer fue bastante memorable, con mucha niebla subiendo lentamente desde el río. No nos molestó nada y disfrutamos completamente de este mágico espectáculo de naturaleza. Después nos despedimos de Okabango por el momento y seguimos la carretera a través de la franja de Caprivi hasta llegar al río Kuando. Estamos completa y totalmente atascados en una pista de 4x4, algo que rara vez nos ocurre, pero hoy no avanza durante casi una hora. Lo hemos sentado casi todo, pero simplemente no hay salida. El motivo es un poco inusual y no es normal quedarse atascado en una pista 4x4, pero hay una manada de 200 elefantes bloqueando el camino, por lo que simplemente no tenemos medios para ayudarnos excepto esperar. Observamos increíbles como cada vez aparecían más elefantes de entre los arbustos para bañarse en el río. El problema no era tanto que los elefantes fueran al río a ver como que estuvieran repartidos a lo largo de varios cientos de metros yendo y viniendo, alejándose del río, pero volviendo al cabo de unos minutos. Nos dimos cuenta de que estos elefantes podrían permanecer allí por un sendero poco transitado entre la maleza. El desvío fue de unos 20 kilómetros que nos llevó al menos una hora. Una vez más Ana tiene la incómoda tarea de quitar ramas del camino. Al parecer anoche un gran grupo de elefantes caminó aquí también. Porque hay un montón de caca de elefante aquí y hay muchas ramas directamente en el camino las cuales están definitivamente masticadas. Así que claramente tal vez el gran grupo que hemos visto antes estaba en el camino también y solo va muy lentamente. Como este es también el hábito de leones leopardos y otros depredadores siempre intenté mantener el coche lo más cerca posible de Ana. De vuelta a la pista estaban muy ocupados asiquilándose unos a otros trepando por los árboles comiendo algunas hojas y en general mostrándose fotogénicos. En los árboles de arriba también vimos unos murciélagos furgívoros bastante grandes. Como colofón a nuestra estancia en Namibia decidimos hacer un pequeño crucero en barco para ver el río cubando desde otra perspectiva. Nuestros guías no tardaron en avisar varias aves a lo largo de la orilla. Nos alegramos mucho cuando avistamos nuestro primer antílope Ledge Cray y una pequeña manada de búfalos africanos. Exploramos el sistema fluvial de cubando durante unas dos horas antes de que el sol empezara a ponerse lentamente y así terminó nuestro viaje por Namibia pero nuestro viaje estaba lejos de terminar. Durante las tres semanas siguientes nos centramos en la naturaleza salvaje de Botswana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!